Hola, soy Fabi y les comparto arte y paternidad. La representación de la paternidad a lo largo de la historia ha sido muy cambiante a través de los siglos, pero a pesar de las variantes, el padre ha significado el poder y el dominio con su linaje y guía. En el arte se ha representado de diferentes maneras, ya sea en relación a mitos, leyendas y religiones, o la simple cotidianeidad. Esta relación padre-hijo es cargada de ternura, por momentos se puede volver complicada y hasta a veces hostil, donde la relación nunca termina bien. Celebrando el Día del Padre y memoria de mi querido y recordado padre Eduardo, les comparto este sentido recorrido artístico de la paternidad. Dios como la mayor representación de la paternidad. Desde la herencia judeocristiana, el padre es visto como el máximo representante de la vida, vida que Dios dio, ya que no solo es padre de Cristo, sino el padre de todos. La creación de Adán es una de las nueve escenas basadas en el libro del Génesis del Antiguo Testamento que pintó Miguel Ángel para decorar la bóveda de la capilla Sixtina. La escena representa el origen del primer hombre, Adán, y cómo Dios le da la vida. Una curiosidad sobre esta escena. Cuando en 1512 Miguel Ángel finalmente concluyó el fresco del techo de la capilla Sixtina, los cardenales responsables de la detención de las obras quedaron por horas mirando y admirando el magnífico fresco. Después del análisis, se reunieron con el maestro Miguel Ángel y le transmitieron algunas modificaciones que debería hacer. Solo era un detalle. Miguel Ángel había diseñado el panel de la creación del hombre con los dedos de Dios y de Adán tocándose. Los fiduciarios exigieron que no existiera el toque, sino que los dedos de ambos quedasen sin tocarse y que el dedo de Dios estuviera siempre extendido al máximo, pero el dedo de Adán estuviera con las últimas falanges contraídas. Un simple detalle, pero con un sentido sorprendente. Dios está allí, pero la decisión de buscarlo es del hombre. Si él quiere estirar el dedo, le tocará, pero no queriendo, podrá pasar toda una vida sin buscarlo. La última falange del dedo de Adán contraído representa entonces el libro albedrío. San José es considerado por la iglesia católica modelo de paternidad. Y Guido Reni, pintor italiano perteneciente a la escuela boloniesa y del clasicismo romano bolonies, nos legó esta obra que hace gala de ello. Reni dio forma un clasicismo accesible, de fácil conexión emotiva, que transmitía emociones mediante miradas de arrobo, como en esta sensible obra de 1635, San José con niño en brazos. Padre en la ternura, hermoso paralelo entre la paternidad de Dios y la de José. Jesús pudo experimentar el amor, cuidado y la ternura de Dios precisamente a través de José, su padre. Y en esta obra de San José y el niño Jesús, el célebre pintor español del barroco, Bartónomé Esteban Murillo, se puede sentir dicha ternura de padre. Pero también hay padres heroicos y mitológicos. La escultura Laoconte y sus hijos es una de las obras más relevantes de la tradición antigua clásica y pertenece estilísticamente al periodo helenístico. Atribuida a Gesandro, a Renodoro y Polidoro de Rodas, probablemente se esculpió entre el año 170 y 150 a.C. El grupo escultórico Laoconte y sus hijos ha despertado el interés del mundo desde su hallazgo en el siglo XVI. Expresa el cambio de sensibilidad artística que caracterizó al periodo helenístico, pues deja atrás el equilibrio, la austeridad y la serenidad del periodo clásico. Cuenta el mito que durante el asedio a Troya, los saqueos habían ofrecido a los troyanos un enorme caballo de madera en señal de buena voluntad. Sinón, confabulado con su primo Odiseo, intentó persuadir a Príamo para que la recibiese. Laoconte, sacerdote del templo, percibió de inmediato la falsedad de sus palabras y exhortó a los troyanos a rechazar la ofrenda. Para disuadir a Príamo, el sacerdote propuso sacrificar un toro a los dioses, con la esperanza de que el caballo fuera calcinado. Sin embargo, los dioses ansiaban la destrucción de Troya y enviaron dos grandes serpientes marinas que acabaron con la vida de Laoconte y sus hijos. En esta pieza se representa el momento exacto en que las serpientes marítimas se enroscan en el cuerpo del sacerdote troyano y sus dos hijos. Siguiendo los rasgos característicos del arte helenístico, la obra se gala de gran dinamismo y virtuosismo. Laoconte no es más un sacerdote, despojado de sus vestiduras que yacen bajo su cuerpo. Es un hombre, un padre, con igual destino que sus hijos, los ve morir justamente. Si Laoconte no merece el castigo que los dioses le propinan por decir la verdad, menos aún lo merecen sus hijos. El arte clásico no sólo representa la muerte, la tragedia del padre, sino también su locura. Saturno, o Cronos, es el dios griego que representa el tiempo. Según cuenta el mito, el oráculo anunció la traición de uno de sus hijos al quitarle el trono, y para evitar que eso se cumpliese, decidió comerse a sus hijos según iban naciendo. Sin embargo, fue engañado por Rea, madre de todos los hijos asesinados, y en una ocasión, en vez de entregarle a su hijo, le dio una roca que devoró sin sospechas. Ese hijo salvado fue Zeus, quien lo enfrenta y lo derrota, rescatando a sus hermanos del estómago del vil padre. A pesar de hacer todo lo inimaginable para que siguiera con el poder, se terminó cumpliendo la profecía. Saturno devorando a su hijo no es el de Goya, el único padre caníbal del Museo del Prado. También tenemos la obra de Peter Paul Rubens. Su hijo Zeus se salvó porque lo engañaron dándole una piedra envuelta en pañales, que Saturno se tragó sin darse cuenta del engaño. No pasó lo mismo con este otro recién nacido que vemos aquí. Verdadero gore que hoy estaría prohibido mostrar en cualquier museo al alcance de los pequeños. Sin embargo, en el siglo XVII, estas cosas estaban de moda. Era el barroco pleno, y esta obra de Rubens fue pintada para decorar la Torre de la Parada, pabellón de casa del rey Felipe IV. La escena es increíblemente violenta. Este mordisco es tan terrorífico como la cara de dolor que pone el pobre niño. Las tres estrellas que aparecen en la parte superior del lienzo representan al planeta Saturno, que en la época no se habían descubierto sus anillos y parecían tres estrellas alineadas. Aquí comparamos a la izquierda la obra de Rubens, a la derecha la obra de Goya, con el mismo tema. Pero hablando de padres tremendos y terribles con sus hijos, Iván el Terrible y su hijo es un cuadro de Ilía Repín, del año 1885. Se trata de un óleo sobre lienzo con unas dimensiones importantes, dos metros por dos cincuenta y cuatro. La obra de género histórico pertenece al movimiento realista ruso de la segunda mitad del siglo XIX, y es uno de los cuadros más famosos y controvertidos de Rusia. Iván el Terrible y su hijo Iván, el 16 de noviembre de 1581. Ese es el título de la obra. Y este, un detalle, óleo sobre lienzo, está en la galería estatal Tretiakov, en Moscú. Repín utilizó a Grigori Miyazidov, su amigo, como modelo para Iván el Terrible, y el escritor Sevolodov Gargin para Zarevich. En 1885, una vez terminado el óleo sobre lienzo, Repín lo vendió a Pavel Tretiakov para posponerlo en la galería Tretiakov de Moscú, Rusia, donde actualmente se encuentra. Ahí podemos ver el retrato de su amigo y qué parecido, total, porque es el modelo del hijo de Iván el Terrible. Estas dos figuras, Iván el Terrible, que vivió desde el año 1530 a 1584, primer zar del imperio moscovita, y su primogénito Iván Ivanovich, que vivió del año 1554 a 1581. Según escritores polacos, este hecho sucede cuando Iván, en uno de sus ataques coléricos, trata de golpear con un bastón a la esposa de su hijo, estando embarazado, por vestir ropas poco ortodoxas, por lo que el primogénito se enfrenta a su padre con la mala suerte de recibir un fuerte golpe en la sien que acaba con su vida. Ante el acto llevado a cabo por el zar, este se arroja a abrazar a su hijo, tratando de obstruir la salida de la sangre, en un momento de lucidez y arrepentimiento. En este aspecto, el artista consigue captar perfectamente la psicología del personaje, pero mostrando una escena de forma estremecedora, no idealizada. Y aquí podemos ver que esta obra fue atacada dos veces, daños en el cuadro a la izquierda del ataque de 1913 por un grupo de intelectuales que estaban desacuerdo con esta demostración del arte. Y a la derecha, daños en el cuadro del ataque en el año 2018 por un joven que decidió arrojarle o arrojarse sobre la obra y dañarlo. El zar Iván IV no era tan terrible como lo pintan. Según los nacionalistas rusos que exigen la retirada del famoso cuadro de Ilia Repin, que plasma como el monarco ruso mató a su propio hijo, el Ministerio de Cultura anunció en el año 2013 que no retirarían la pieza de la Galería Tetyakov de Moscú. Fíjense el tamaño que tiene y ahí se ven unos visitantes en la galería. Los nacionalistas aseguran que Iván el Terrible no asesinó al heredero al trono de un golpe con un cetro en un ataque de rabia, como cuenta la leyenda, ya que éste murió envenenado, como se pudo comprobar al ser exhumados ambos cadáveres en el Kremlin en 1963. ¿Prohibir el cuadro? Ya fue prohibido en Vida de Repin. Como entonces la polémica se apagará. Retirar, prohibir, requisar. Esto no es serio. Es una muestra de la falta de madurez intelectual y moral en nuestra sociedad, dice Galina Churac, jefa del departamento de pintura de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX de dicha galería. El cuadro que impresiona. Ese es el título que le coloca. La pieza muestra a un esprepéntico Iván el Terrible, con los ojos desorbitados por el horror y el sentimiento de culpa abrazando a su ensangrentado hijo. El pintor dibujó el primer boceto en papel en el año 81, tras ver el estreno de la obra Venganza, del compositor Rimsky Korsakov, pero no se animó a pintarlo hasta el asesinato en un atentado el año siguiente del zar Alejandro, su segundo suceso que le causó una honda impresión. A decir verdad, es una escena poco corriente y hasta excesivamente perturbadora, ya que muestra el asesinato del hijo y heredero a manos del padre y el zar. Repin le gustaban las grandes pasiones, le gustaba exacerbar las emociones. Eso se reconoce. Pero cambiando de sentimientos, vemos continuando con la búsqueda de la paternidad en el arte y en un muestrario variado, El vinagro de amor, esta obra de Margarita Sikorskaya, que nace en el año 68, el Centro Rex, un pequeño pueblo en las afueras de San Petersburgo. Bueno, otra pintora de la misma región que Rimsky. En el año 90, a la edad del 22 años, se mudó a los Estados Unidos y se instaló en Minneapolis, donde actualmente vive y trabaja como artista. Sus pinturas son a la vez huellas de fuerza y sencillez. Destino una aparente tranquilidad en la que se refleja la potencia de los personajes, una representación sublime de la paternidad. Dorian Flores Zuleta, pintor colombiano, nacido el 11 de diciembre del año 60, en Caldas, Antioquía. Además de pintor, es psicólogo de la Universidad de París. Como pintor, ha ganado reconocimiento nacional e internacional con diversos premios por sus obras de pintura figurativa y surrealista. Actualmente se dedica, además de su trabajo, pintor, asesorando también y enseñando y dando apoyo psicológico especial a niños adolescentes con diversos problemas sociales, emocionales, cognitivos, a través de la disciplina de la arteterapia. Aquí lo vemos pintando la obra que vamos a ver a continuación. Son obras muy emotivas, tiene series que se llaman Paternidad, Maternidad, bueno, estas series que vamos a ver corresponden al tema que estamos tratando. Paternidad. Estamos pintando y aquí ven el detalle de la obra. Y comparando dos obras, fíjense abajo está la firma del artista. Podemos ver la mano callosa y más anciana de un padre, contra la imagen de la derecha, la pintura de la derecha, que es un padre más joven. Y comparando también, miren, dos escenas enternecedoras, todo completamente opuesto a lo que acabamos de ver con el arte más clásico, no es así, o más académico, de periodos anteriores, como en actitudes cotidianas, se ve esa intimidad de padre e hijo, de hijo pequeño, o de dos niños, como es el caso de la obra de la izquierda. O el niño que se quedó dormido en brazos del padre después del biberón. O las niñas, porque también, por supuesto, las niñas son parte de esta historia. Y fíjense qué enternecedoras estas imágenes, también. Muestra la realidad, este artista, de una manera muy sensible. Esta es increíble, miren, el niño entre la entrepierna del padre. Y esta, que es muy enternecedora, que muestra el tamaño de esos piecitos del bebé, y las manos protectoras del progenitor. Pero, yendo un poco a la pintura de mi país, Argentina, y mostrando un espectro de la paternidad y sus diferentes problemáticas y conflictos, el padre sin trabajo. Miren, esto es de Ernesto de la Cárcoba, un artista que vivió y murió en Buenos Aires desde el año 1866 a 1927. La obra es muy conocida, se llama Sin pan y sin trabajo. Fue pintada en 1893 hacia 1894. Está en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la ciudad de Buenos Aires. Esta pintura, que se llama Sin pan y sin trabajo, cuenta una historia triste de pobreza, miedo y hambre. Miren un hombre y una mujer sentadas a la mesa en una habitación oscura. La mujer parece agotada, pero con la poca fuerza que le queda, amamanta a su hijo. Su esposo también está cansado, de las injusticias sobre todo. Mira a través de la ventana como la policía montada reprime una manifestación obrera y fastidiado golpea la mesa. Todo en la habitación está en equilibrio inestable, como la vida de ese matrimonio marcado por la incertidumbre. El cuadro es conocido como la primera pintura argentina que retrata la desocupación y en términos de estilo, pertenece al realismo, un movimiento comprometido con las clases bajas. Es bueno ver ascender a la gente que nunca tuvo el honor de ser estudiada por la pintura, había dicho Courbet, el padre del movimiento en Francia. De la Cárcoba pintó su cuadro de manera agitada, como si el mismo pintor arrastrara la ansiedad contenida del desocupado. Lo que pasa en imagen y lo que hace la pincelada se estimula mutuamente. Esta mirada sobre la obra fue escrita por María Gansa. La paternidad en el mundo del cómic, porque el cómic es parte del arte, obviamente, con los papás más emblemáticos de las novelas gráficas. Sí, yo soy tu padre. Esa frase es, pero, increíble. La frase de Lord Vader a su hijo Luke Skywalker. Bueno, acá le está poniendo, miren, en este cómic, una curita a Luke que se lastimó un brazo. Yorel y Jonathan Kent. Padre es también el que cría. Luego de que un sacrificio, Yorel salvara a su hijo, mandándole una cápsula hacia la Tierra en las últimas horas de Krypton, ya saben de qué estamos hablando, y gracias a la crianza del granjero Jonathan Kent, que Superman creció como un buen chico. Bueno, aquí tenemos también escenas de padres e hijos en los cómics. Thomas y Bruce Wayne, Batman. El ejemplo de responsabilidad y entrega a los demás que representó Thomas Wayne para el pequeño Bruce antes de morir asesinado, fueron razones que permitieron el advenimiento de Batman. Ahora Bruce trata de inspirar ese ejemplo a su complicado hijo Damien, quien no gozó de la misma crianza. Logan y Wolverine. Lidiar con Daken, el poderoso hijo mutante de Logan, es una tarea difícil. Incluso cuando tu propio hijo, que tiene tus mismos poderes, pero mejorado, cree que eres el responsable de la muerte de su madre. Típicos conflictos de todas las relaciones entre padres e hijos. No es así en el cómic, aún más. Y aquí vemos si se trata de un padre modelo, Reed Richards, Mr. Fantástico. Este es Mr. Fantástico, luego de casarse con Susan Storm, la mujer invisible. La pareja tuvo a Franklin Richards, un sano y alegre niño mutante, nivel omega, capaz de alterar la realidad y literalmente destruir el planeta entero. Felizmente es muy apegado a su padre, con quien tiene una excelente relación. Y por último, les voy a mostrar una escultura yona tallada en Zimbabue por Luke Chimú, un maestro artesano y escultor africano contemporáneo. Y como todo lo africano, con esa síntesis maravillosa de su arte, podemos ver que no solo está el padre en esta hermosa escultura pequeña, sino también está la madre. Y el niño y el pequeño o la pequeña están contenidos entre ambos, en esa bella curva, en esa bella cuenco que se hace entre los dos, en un material de piedra, trabajado de una manera rústica y con una síntesis asombrosa. Bueno, espero que les haya gustado este breve recorrido artístico, hay muchas más obras con respecto a los padres en la historia del arte, y les deseo, junto a sus padres y a los padres, que tengan un día muy feliz, muy acogedor con su familia. Muchas gracias, hasta el próximo video.